Bueno chicos y bueno vamos a hablar de Argentina y de Leo Messi Quiero dejar los vídeos del Mundial cuando se acerque más el Mundial Quiero hablar de Brasil, de España, Inglaterra, Alemania, de todos los equipos De los que yo considero que son las más candidatas Pero hoy sí que quiero hacer un vídeo sobre Argentina Cómo está, en qué momento está, cómo está Messi Escaloni que ha renovado y sinceramente Argentina tiene muy buena pinta Vamos a ello Bien, como os decía, ya hablaremos más en profundidad Cuando llegue el momento haré un análisis de todas las selecciones, etc Pero hoy quiero tocar el tema de Argentina ¿Por qué? Porque ayer ha vuelto a ganar Y sobre todo creo que esta Argentina, desde que está Escaloni Que nadie confiaba en él, muy poca gente Creo que ha cambiado Argentina ha cambiado, sobre todo de mentalidad En los años anteriores yo creo que Argentina lo había hecho bien Había llegado a muchas finales, etcétera Pero luego sí que llegó como un bajón bastante grande Y sobre todo anímico Como que la selección no creía Era una selección de muchísimo talento, de muchísima calidad Porque Argentina siempre ha tenido muchísima calidad Y más con esa generación que tuvo con Messi, Agüero, Di María, etcétera Pero la mentalidad les fallaba Y a la hora de la verdad no competían Esta Argentina ha cambiado completamente Aparte de ser campeona de la Copa América Llevan una racha de 35 partidos sin perder Ojo 35 partidos sin perder Están a dos Me parece que es el récord de toda la historia que es de Italia Ojo 35 partidos Invicta lleva a Argentina Esto no es casualidad Esto no es por suerte Esto no es porque los rivales sean más débiles No, esto es porque compiten muy bien Porque en esos 35 partidos se han enfrentado a muchas selecciones A muchas Pero Argentina compite muy bien Hago este vídeo porque mucha gente habla de la selección Pues yo que sé, de Francia Que es verdad que tiene a muy buenos futbolistas Pero no juegan muy bien Brasil, que está en un momento espectacular Con goleadas, con una delantera impresionante Pero Argentina creo que es de las candidatas para ganar el Mundial Que luego es un Mundial, puede pasar cualquier cosa Ya sabemos que un día malo y te vas para casa Pero Argentina yo creo que está en un momento de forma muy bueno Que Scaloni ha sido capaz De dar a esta selección Una identidad Una mentalidad ganadora Es una selección sólida Que defiende muy bien Sin tener a un gran defensor Sin tener a unos nombres que digan Es que este defensor es muy top Sin tener a un futbolista muy top Muy top en defensa Ha sido capaz de construir una defensa muy sólida Un centro de campo que funciona Que tiene calidad, que tiene criterio Que tiene rigor con la pelota Que sabe organizar el juego Que se ha quitado esa presión De al ganar la última Copa América Una selección argentina que cree Y que sigue con una enorme delantera Y esto es mérito de Scaloni Aparte de Leo Messi ¿Cómo está Messi? ¿En qué momento llega? Como digo, estamos viendo a un Messi mucho más liberado Un Messi que también le ha venido muy bien Ganar su primer título con la selección argentina Le ha venido muy bien Porque tenía esa losa Tenía esa mochila de piedras Que no podía avanzar Porque la gente le exigía un título Un título, ya tiene ese título El Mundial son palabras mayores Pero ya tiene un título con la selección argentina Ya tiene lo que le faltaba Y Messi es otro con la selección Se le ve mucho más liberado Con más confianza Mucho más suelto Y suele Messi así mucho más peligroso Porque no tiene esa presión que tenía antes Ya no la tiene Y estaba haciendo todos los récords Todos Ha conseguido alcanzar las 100 victorias con Argentina El primer argentino en conseguir 100 victorias con la selección El argentino con más goles El jugador sudamericano con más goles Impresionante Impresionante Lo de Leo Messi es impresionante Y ojo, este año Lleva en 6 partidos con Argentina Este año Lleva 10 goles y 2 asistencias Cuidado Los números de Leo Messi En 6 partidos con Argentina 10 goles y 2 asistencias Messi llega en un momento de forma Al Mundial Espectacular Pero es que ya se le ve también con el Paris Saint Germain Que ha empezado mucho más motivado Que ha empezado con más ganas ¿Por qué? Porque sabe que es su Mundial Seguramente es su último Mundial Yo no sé si llegará al siguiente Puede ser Vamos a ver el que tal está Vamos a ver que tal se encuentra ¿No? Pero Este Mundial lo va a jugar seguro Y creo que es el último Mundial Al 100% Donde va a llegar Más o menos A un enorme nivel No va a ser el mejor Messi Porque el mejor Messi Fue con 23 años Con 25 Con 27 Lógicamente Pero este Messi Cuidado Es un Messi mucho más líder Es un Messi Mucho más maduro Más experimentado Un Messi que sigue siendo Decesivo Y un Messi que está liberado Un Messi que no tiene presión Que sabe que si no gana el Mundial No pasará nada Pero esta selección Argentina compite muy bien Compite muy bien 35 partidos Sin perder Repito No es casualidad Yo Y sabéis que Hago vídeos siempre Cuando hay Tanto una Copa América Como la Como la clasificación Etcétera He hecho vídeos de todos los partidos De selecciones De todos los partidos Sabéis que me he quedado siempre Hasta las 5 o 6 de la mañana Para grabar vídeos Ahí los tenéis todos He visto todos los partidos De Argentina De Brasil De todas las selecciones Lo sabéis Por eso creo que puedo hablar Con cierto criterio Cuando digo que Argentina No digo que sea favorita Para ganar el Mundial Pero si de las candidatas Es que No veo a ninguna favorita Eso ya os lo adelanto No veo a ninguna Que diga Es la gran favorita No Que mucha gente dice Que si Brasil Brasil perdió la final De Copa América Contra Argentina Contra esta Argentina Que Brasil Es una candidata Sí Pero yo no veo Ni dos o tres selecciones Que digas Están por encima del resto Como superfavoritas No Si veo candidatas Y Argentina Es candidata A ganar el Mundial Y Argentina Estoy seguro Que puede plantarle cara A cualquier selección del mundo Al igual que En anteriores mundiales Hemos visto Que no ha sido capaz Que contra selecciones Como Francia Y tal No han podido Yo creo que este mundial Van a poder plantar cara A cualquier selección del mundo Estoy convencido Que puedes perder En unos octavos En unos cuartos Contra Inglaterra Alemania Esto vamos Es lo más normal del mundo Es lo más lógico Que puedas perder Contra un enorme equipo Que hay Porque eso Es a un partido Y puede pasar cualquier cosa Cualquiera Cualquiera puede perder Contra cualquiera Porque es un mundial Y un partido malo Te vas a la calle Y más En cuartos Cuando ya te empieces a enfrentar A equipazos Vale Pero que van a competir Sin ninguna duda Y Argentina está En el momento Muy bueno Messi muy bueno Y Scaloni Que ha renovado Hasta el mundial Del año 2026 Yo creo que es la mejor noticia Y darle continuidad Regularidad Al proyecto de Scaloni Que lo está haciendo Muy bien Que lo está haciendo Impresionante Me parece que aquí Lo hace muy bien La federación argentina Darle continuidad A Scaloni Es lo más lógico Es lo más lógico Porque hacía mucho tiempo Que no se veía A una selección así Así que en fin Quería hacer este vídeo De cómo Messi está Brillando con Argentina Cómo Argentina está En un momento espectacular Cómo son candidatos A ganar el mundial Y cómo han tomado La buena decisión De renovar a Scaloni Ahora por supuesto Quiero saber Vuestra opinión ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Recordad que cuando se acerque El mundial Haré vídeo De todas las selecciones En ese momento De cómo lo veo ¿Vale? Un análisis mucho más profundo De quién es la estrella De cómo juegan tal Tranquilidad Y ahora quiero Que me dejéis todo En los comentarios Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo